La Coordinación de Protección Civil del municipio de Querétaro informó que ya está en análisis el protocolo que en su momento se deberá aplicar para el regreso a las actividades de los trabajadores de la Administración Municipal. Carlos Rodríguez Di Vela, titular de la dependencia, informó que dicho protocolo ya se encuentra en la mesa del Consejo Municipal de Protección Civil, quien evaluará las cuestiones técnicas y devuelta a la normalidad, alineados a lo establecido por el gobierno federal. Refirió que entre las cuestiones a evaluar para el regreso de personal, será el tema de las enfermedades que conlleven un riesgo, incluso la edad de las personas. El porcentaje de personal, enfermedades o morbilidades asociadas a factores de riesgo, principalmente y evidentemente el reforzamiento de medidas de sanitización y de bioseguridad acordes a los protocolos del gobierno federal. Recordó que al momento la Federación no ha manifestado cuáles estados están en posibilidades de regresar el primero de junio, por lo que se deberán de mantener las acciones de sana distancia y de quedarse en casa hasta en tanto no se conozca cuáles zonas podrán regresar a actividades y bajo qué condiciones. Con imágenes de David Feregrino, informó para Noticias RTQ, Viviana Ávila.